Cabezas de petróleo, como muchos saben el golfista profesional Tiger Woods sufrió un terrible accidente este 23 de febrero en donde su vida corrió peligro pero afortunadamente hoy se encuentra estable aunque con lesiones bastante severas en las piernas en donde los bomberos tuvieron que hacer difíciles maniobras para poder liberarlo del auto El propósito de este video será concientizar de como tener un accidente en un vehículo menos seguro que la Genesis GB80 que Woods manejaba ese día podría dar un resultado fatal en donde probablemente no hubiera sobrevivido Genesis es una marca relativamente nueva que no tiene presencia en muchos países de momento pero no es más que la marca premium de la reconocida marca coreana Hyundai La GB80 se coloca como una SUV al segmento de la BMW X5 y a la Mercedes-Benz GLE teniendo un buen tamaño, interiores de buena calidad y un motor bastante respetable bajo el cofre que es un V6 turbo cargado de 3.5 litros que genera 375 caballos de fuerza lo cual es rápido pero nada sobresaliente tomando en cuenta al segmento que pertenece Pero vamos al tema principal de este video que es la seguridad La GB80 contaba con 10 bolsas de aire y una de ellas tenía la peculiaridad de ser una cortina de aire que se abre entre piloto y copiloto de manera que en caso de que tengamos un impacto lateral proteja de que las cabezas no choquen entre el piloto y el conductor también ayuda muchísimo cuando tenemos una volcadura de que no estemos impactando con la otra persona La GB80 presenta una buena calificación en el KNCAP que es la variante coreana del Latin NCAP mientras que la entidad encargada de las pruebas para vehículos comercializados en Estados Unidos Insurance Institute of Highway Safety aún no tiene resultados de sus pruebas de impacto pero si tiene las de su hermano G80 que es la variante sedán en donde presenta buenas calificaciones teniendo solo una evaluación moderada en el tema de asitos traseros viajando con sillas de niños por lo que todo apunta a que sí, la Genesis GB80 le salvó la vida a Tiger Woods el trabajo en el diseño del chasis para absorber impactos el diseño de la deformación del chasis protegiendo a su conductor y pasajeros fueron la diferencia para la que hoy el señor Tiger Woods esté con vida y seguramente no faltará el turbo hater que diga Chupa la cabezón, si es tan segura la Genesis GB80 entonces explícame por qué la deformación del chasis dejó al señor Woods atrapado de las piernas tuvieron que liberarlo a los bomberos, dejó lesiones horribles por cierto mi Tiger, si estás viendo este video fuerte abrazo carnalito, que te recuperes pronto pues turbo hater porque hay que considerar otra variable que es completamente responsabilidad del piloto que es el exceso de velocidad claramente los 375 caballos de fuerza de la GB80 eran mucho más que suficientes para superar el límite de velocidad es una SUV que puede alcanzar el 0 a 100 kilómetros por hora en 6 segundos pero lo que tenemos que tomar en cuenta es también el peso este animalón supera las 2.3 toneladas por lo que detenerlo no es tarea fácil y aunque los frenos son competentes cuando hablamos de un accidente en donde se superó la velocidad máxima de la carretera en un vehículo así de pesado la verdad es que es un milagro de que haya salido con vida mis queridos cabezones nunca hagamos oídos oídos al tema de seguridad hoy Tiger Woods está vivo gracias a bajar en un vehículo seguro y entiendo que el factor económico pesa en esto esa camioneta costaba 70 mil dólares pero cual sea el segmento y precio que tengas para adquirir un vehículo siempre échale un ojo al apartado de seguridad porque de verdad hermanos no sabes que día ese pequeño detalle que no se ve pudiera salvar tu vida hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!